¡Hey, gele! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una receta mmmm riquísima chamacada. Vamos a hacer un delicioso sushi que a mi familia le super mega encanta. ¿Están listos? ¡Vamos sushi! Los ingredientes que utilicé para este sushi son este arroz que se llama morimoto. Morimoto en azul porque hay de varios colores. A mi no me gusta pintar el arroz del sushi. Así que agarré este blanquito que tiene su tapita azul. Utilicé dos tazas de arroz, una cucharadita de vinagre de arroz y una cucharadita de aceite de oliva. La agregue sin prenderle al fuego a mi olla que tengo teflonada. En esta ollita que ya verán que tiene todo ya listo, pero me adelanté un poquito. Puse las dos tazas de arroz, el vinagre de arroz, la cucharadita de aceite de oliva y le agregue una cucharadita de sal. Lo mezclé sin prenderle al fuego. Hice la seña de lo mezclé porque sí, fue con las manos para que se integrara todo muy bien. Y de ahí por dos tazas de arroz se le ponen cinco tazas de agua. Eso fue lo que hice. Y ahora lo voy a poner al fuego alto, alto y luego le voy a bajar ya que suelta el hervor a medio. Después le voy a poner su tapita y voy a esperar hasta que el arroz al probarlo esté completamente cocido. Así que una vez que suelta el hervor se le baja a lumbre media tapado y estaremos pendientes checando hasta que esté bien cocido es cuando le vamos a apagar. Vamos a poner papel film o plástico sobre mi tapete de bambú reforzado. Se moja uno tantito las manos con agua de garrafón por supuesto. Se agarra una porción de arroz ya cocido y se va extendiendo con mucha paciencia, con calma y serenidad el arroz hasta que tengamos cubierto todo el espacio que ocupa el bambú. El tapete de bambú lo tenemos que forrar prácticamente de ese arroz pero pues ponemos el papel film para que no se bata el tapete de bambú y para que se puedan hacer los rollos perfectos. Muy bien, vamos a ir extendiendo todo. Ya tenemos cubierta no todo, siempre debemos tener aquí un espacio para que se pueda enrollar. Aquí tenemos a mi hija Karine haciendo las bases y los sushis completos. Encima se pone la... Esta es la inversa eh. Esta es la inversa dice nuestra chef invitada Karine. ¿Por qué la inversa? Porque primero va el arroz, encima nuestra hojita de alga marina deshidratada y después todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Pues le vamos a poner pepino, le vamos a poner queso filadelfia y le vamos a poner un poco de atún. Que tenemos por allá señorita. Aquí le pusimos la capa de atún encima de nuestro arroz, alga marina y encima el atún. Ahora vamos a poner el pepino acomodadito. Y ahí pusimos el queso filadelfia por último. Entonces vamos a quitar un pedacito, no a quitar sino a desprender un pedazo del papel film. Y vamos a empezar a hacer los rollos de sushi. Con mucho cuidado vamos a empezar a enrollar. Bueno, vamos a voltear esto lo más rápido posible para que no se desprenda y se riegue todo nuestro sushi. Muy bien, es la explicación que nos está dando nuestra chef Karine, chef invitada de hoy. Nos está ayudando a hacer el sushi. A ver, dale la vuelta lo más rápido posible. Tampoco es que van a hacer una carrera, eh. Ya oyeron, ya oyeron. Se va formando, ¿verdad? Se va apretando para que quede el rollito lo más perfecto. ¡Oh! Nuestra chef Karine. Miren qué maravillas hace. Esta es una actividad que pueden hacer con sus hijos. Que les va a ayudar. ¡Oh! Y aparte que les va a encantar. Muy bien. Le está quedando excelente, señorita Karine. Apretamos. Para eso es nuestro tapetito de bambú reforzado. Y pues el papel film nos ayuda a que no se nos bata. Y se vaya el arroz. Exacto. Se vaya el arroz por las líneas. Y se echa a perder nuestro tapete. ¡Mmm! Queda increíble. Maravilloso, corazón. Ahora le vamos a poner encima el ajonjolí de colores. Para que quede espectacular. Aquí tenemos ajonjolí verde. Pero hay ajonjolí negro. Hay de diferentes. Aquí vamos a sellar las orillas. Vamos a apretarlo un poco para que no se nos deshaga todo el rollo. Y hay que hacer eso unido. Para que quede perfecto nuestro rollo. Y del otro lado igual, ¿verdad? Sí. Lo hacemos a la orillita para que puedan perfeccionar la parte de los lados. Presionan su rollo. ¡Qué rollo! ¡Qué rollo, señorito! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Bueno, la parte donde se asoma nuestro alga, la vamos a poner hacia abajo. Para arriba ponerla el ajonjolí. En este caso, de color verde. Le vamos a echar el ajonjolí. En este caso, verde. Con cuidado y si le quieren poner un diseño o lo que le quieran poner, eso es a su gusto. Aquí pues no estamos haciendo algo en específico, pero ustedes pueden decorarlo si quieren. Ajonjolí normalito, no crean que es uno diferente, es el mismo ajonjolí que conocemos, pero trae colorante vegetal. Así como también les decía que el arroz hay arroz verde, arroz rojo, arroz negro, arroz rosado. Ay, perdón, se trata el mismo arroz, el mismo arroz para sushi. Pero hay gente que le aplica colorante vegetal para que su sushi quede de otro tono. Eso es todo, nada más. Bueno, aquí se le va a poner el ajonjolí pintadito, pero en la parte de arriba. La parte donde se asomaba el alga, se queda hacia abajo. Pues ya tenemos el rollo, lo vamos a envolver bien en el papel film, a dejarlo reposar un rato. Puede ser en el refrigerador o puede ser nada más enrollado hasta que se vaya a partir en un lugar fresco, por supuesto. Ya les vamos a mostrar, vamos a hacer otros rollos diferentes. Bueno, nuestra chef invitada va a hacer otros sushi diferentes. Y ya les vamos a mostrar al partirlos como quedan. Ahí tenemos el primero. Muy bien. Y lo vamos a dejar reposar un ratito. Y ya les vamos a mostrar al partiro. Gracias.